Evodio Velázquez Aguirre, el presidente municipal de Acapulco, está en la línea de Excelsior Televisión, a quien saludamos con mucho gusto. Evodio, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Saludarte con mucho gusto, saludar a todo el auditorio. Por supuesto que estamos preocupados, porque creo que muchos de los mexicanos, principalmente los capitalinos, somos de verdad devotos de Acapulco. Es uno de los puertos más hermosos del mundo y es uno de los lugares naturales para nuestro descanso. Y estamos preocupados, Evodio. Paco, primero decir que compartimos las preocupaciones, pero no solamente nos preocupamos, estamos ocupándonos como gobierno, en el caso del gobierno municipal, está haciendo la labor que le corresponde. Hace un momento tú planteabas que hubo un 60% de ocupación en los hoteles. Yo quiero decirte que acabo de dar los resultados de este fin de semana largo, el primer fin de semana del año, donde tenemos buenas noticias. Sigue la racha, una racha de reposicionamiento de Acapulco en materia turística, donde hemos estado por encima del 80% de ocupación hotelera, y en este fin de semana largo no es la excepción. Cerramos al 93%, 92.7%. Y eso, pues, aunado al fin de año que tú estuviste disfrutando de Acapulco, del esfuerzo que estamos haciendo, que vamos iniciando este gobierno, tanto estatal con el licenciado Héctor Astudillo, como un servidor en el municipio, que llevamos escasos tres meses de trabajo, que sabemos la problemática que existe en un estado tan complejo como es Guerrero, en un país que, sin lugar a dudas, tenemos problemas de inseguridad y de desarrollo de la economía, y que Acapulco, bueno, es y se tiene que ver así como una de las esperanzas y un bastión que debe reposicionarse para ser competitivo y generar divisas y fortalecer la economía, Paco. Evo, una cosa es real, nada más que a veces no nos da la suficiente tranquilidad. Los hechos que se pueden llegar a dar en materia de violencia en el puerto de Acapulco, regularmente están bastante alejados de las zonas en las que está el gran grueso del turismo, pero eso no puede ser un pretexto para que bajemos la guardia, o sea, no podemos decir, ah, qué bueno, pues como se están matando en otro lugar, vamos a seguir que se dejen matando. No, de ninguna manera, pero primero te quiero decir que Acapulco es un municipio que tiene un millón de habitantes, es uno de los municipios más grandes del país, y lógicamente, por ende, pues tenemos problemas diversos, y uno de ellos, al estar asentado territorialmente en guerra, pobreza, en marginación y, por supuesto, inseguridad, pues hoy no tenemos una excelente condición, pero yo creo que tenemos que ser muy objetivos y hacer comparaciones reales con lo que ha pasado con ciudades tan diversas y tan densas como el caso de Acapulco, y para ello, bueno, pues yo te pudiera decir, pues ahí está Miami, ahí está Nueva York, en otros lados del mundo, aquí mismo Mazatlán, Ciudad Juárez, que han tenido problemas de esa naturaleza y que han salido adelante. Nosotros estamos intentando, Paco, estamos haciendo el esfuerzo de salir adelante, una cuestión de sociedad, gobierno, y que lo que pasa en el municipio siempre arremete contra el destino turístico que es Acapulco, y entonces dicen, en el municipio, aunque haya pasado en la zona rural, en la zona conurbada, o en otro municipio que no es Acapulco incluso, y pasa en Guerrero, pues por ser Acapulco el eco, el eco que mediáticamente tiene condiciones de vender una nota, pues a veces nos pasan a dar un rozón, mi querido Paco. Entonces, no es que no esté pasando cosas, sí pasan, pero no estamos con los brazos cruzados, estamos trabajando. Ahora, ¿cuál ha sido el acuerdo, tanto con Héctor Astudillo como con el gobierno federal para tratar de contener esto? Para seguir, digo, ya hay que decirlo, ya hay que reconocerlo, la gente lo sabe poco, pero finalmente el principal ingreso del estado de Guerrero es el turismo, entonces hay que preservarlo, hay que cuidarlo, tiene que ver con un círculo vicioso, con un círculo virtuoso. ¿Cuál ha sido el acuerdo con Héctor Astudillo y con el gobierno federal para tratar de cuidar, pues bueno, el principal lugar que llega de recursos a la entidad? Primero, hacer el compromiso de coordinar los esfuerzos en la medida de las condiciones que debe tener cada orden de gobierno y convencer a la población de que recuperemos la confianza. Los empresarios, los ciudadanos, los profesionistas, estamos haciendo una labor de política pública, pero también de acciones inmediatas en materia de seguridad, de recomposición del tejido social, de hacer que se involucren incluso las religiones. Quiero compartir que hace unos días, ya un tiempo determinado, firmamos un convenio con el Consejo Interreligioso, donde están inmersas las diferentes religiones que están ayudando a la actividad de reposicionar y de generar confianza en la población. Estamos metidos en hacer un trabajo a ras de piso, los tres órdenes de gobierno, y debo de reconocer el esfuerzo del Ejército, que ha estado insistentemente apoyando en todo momento por instrucciones del Presidente de la República, de la Marina, de la Policía Federal. Se han hecho operativos que han generado mermar la condición de violencia de octubre a la fecha, que ahí están las estadísticas, no lo estoy diciendo yo. De octubre hacia atrás, pues había una condición muy lamentable y que nos colocaba en los primeros lugares de índices violentos o muertes violentas. Hoy, en prevención del delito, que es lo que a mí me toca como municipio, hemos avanzado fuertemente donde no hay secuestros, en Acapulco, en las cifras que tenemos, donde el tema de los diferentes delitos comunes, los robos, etcétera, etcétera, han venido a la baja, disminuyendo. El problema se llama la disputa del territorio en algunos lugares de Acapulco, de la ciudad, más bien del municipio, en las partes altas, para la situación de la presencia del crimen organizado, que se están eliminando una banda con otra y que la mayoría de los muertos que hay en Acapulco son a consecuencia del pleito de cada uno de ellos. Evodio, te hago una pregunta muy puntual. ¿Tú estarías dispuesto en función de resolver este problema y creerías también que sería parte de la solución del problema entregar el mando de la policía municipal? Bueno, es una posibilidad que Acapulco no está en contra. Más bien está dispuesto este municipio a hacer el análisis pertinente, a ver qué le toca al gobierno municipal, coordinado con el gobierno federal y el gobierno del estado. Nosotros, llámese mando único, llámese policía única, llámese como se llame la Estrategia Nacional de Seguridad, estamos dispuestos a apoyar también siempre y cuando pues estén receptivos a nuestras propuestas, preocupaciones como alcaldes, porque somos la autoridad más cercana a la gente. Claro. Pues Evodio Velázquez, perdóname, Evodio, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Excelsior Televisión y vamos a estar muy pendientes de uno de los lugares más hermosos y maravillosos de la República Mexicana. Gracias. Paco, un gran saludo, muchas gracias. Y de verdad, nosotros estamos agradecidos con todos aquellos que vinieron en este fin de semana largo a Acapulco. Gracias por seguir confiando en nosotros y vamos a seguir ganándonos la confianza. Gracias, te lo agradezco mucho. Evodio Velázquez Aguirre, el presidente municipal de Acapulco. Ya lo estábamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!